State Farm, aquí en Glen de la Arizona, y ya queda totalmente vacío la cancha. Fabio, una pregunta, usted que lo conoce, ¿le vio la cara al faro? Sí, claro, le vi la cara. ¿Y qué? ¿Qué carita le vio? Lo vi con una cara, no de preocupación, pero sí de tranquilidad. ¿Y eso qué traduce? Eso traduce que confía mucho en su equipo, confía mucho en lo que tiene. Sí, obviamente eso no te da seguridad de que vas a ganar el partido, pero tiene confianza y está seguro de lo que tiene en su jugador. Mejor dicho, ¿le vio cara de 0-0? Ojalá y no, Ritio, ojalá. Por lo menos 1-0, con eso me conformo. Bueno, la fiesta de la Copa América. No hay ningún entrenador de Guardiola hacia abajo que previo a un partido esté absolutamente tranquilo, confiado, sabedor de su trabajo, pero siempre con la tensión, aunque aparentemente su cara refleja otra cosa, la procesión va por dentro. Profe, cuando un técnico llega, por ejemplo, en una instancia, usted no dirigió un Mundial, ni dirigió, pero dirigir es, en esencia, lo mismo. Manejar un Renault 4, manejar un Ferrari, requiere la misma mecánica en un momento determinado, el mismo concepto. Claro. Se llega con un plan ya definido, es decir, se llega con una idea muy clara, un libreto definido para lo que se va a cumplir de arranque en el partido. Totalmente. Y cuando mejor es la planificación, hay mayores posibilidades de improvisar. Nadie improvisa sin haber planificado. Entonces, el entrenador tiene que haber planificado algo, tiene que haber convencido a sus jugadores de hacer un trabajo. Ahora, después tiene que improvisar o variar de acuerdo a cómo se va transcurriendo el partido. Claro. Salvo aquellos equipos dominadores absolutos, superiores, no cambia mucho el estilo. Por ejemplo, el Manchester City juega todos los partidos igual porque domina todos los partidos. El Real Madrid, bueno, a veces, algunas veces lo cambia, en circunstancias muy especiales, pero generalmente, en la Argentina, por ejemplo, usted ve que juega y domina los partidos, domina los partidos y no tiene necesidad de hacer demasiados variantes. Salvo que usted vaya perdiendo 1 a 0, 2 a 0, ahí tiene que empezar a modificar parte del plan inicial.